... Comenzó la era de Wilson Solano en la gobernación del Cesar. La mañana de este miércoles, asumió ante la Asamblea Departamental como gobernador encargado. Roban 36 computadores en la Institución Educativa Luis Rodríguez Valera del Corregimiento de Guaymaral, por indición de Valledupar. Esta es la segunda vez que roban computadores en esta escuela. Autoridades investigan los hechos. Ladrones siguen azotando a los vallelatos. En videos han quedado registrados varios atracos. Muertes en Valledupar por coronavirus siguen en aumento. En San Diego Cesar, capturan a dos hombres en flagrancia cuando cometían un atraco en un punto supergiro. Más del 90% de un taxi se incineró la mañana de este miércoles en el norte de Valledupar. Gobierno extiende aislamiento preventivo hasta el 30 de agosto. Adulto mayor se encuentra desaparecido. Su familia lo busca intensamente. Alcaldía de Valledupar cedió bodegas del Parque de la Leyenda para banco de alimentos. Somos RTA Noticias. Síganos en todas las redes sociales. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a las informaciones en RTA Noticias. Ya estamos listos para presentarles toda la información de hoy. El gobernador encargado del departamento, el Cesar Wilson Solano Graci, asumió hoy ante la Asamblea el cargo para los siguientes días allí en el Palacio Departamental. Doctor Wilson Solano, jura usted ante Dios y el pueblo cumplir fielmente la Constitución. Con el compromiso central de continuar con la ejecución del Plan Departamental de Desarrollo, en la mañana de este miércoles asumió como gobernador encargado del Cesar, el soltenista Wilson Solano Gracia, quien se desempeña como secretario de Agricultura Departamental. Yo creo que es importante que el señor gobernador se enfoque no solamente en el tema de la crisis que hoy estamos viviendo de salud económica y social, sino que también nos permita seguir avanzando con la ejecución del Plan de Desarrollo que también fue aprobado por la Asamblea Departamental. La posesión de Solano Graci se realizó en el recinto de la Asamblea del Cesar y el juramento lo hizo al presidente de la Corporación, Miguel Ángel Gutiérrez. No se sabe por cuánto tiempo estará en el cargo Wilson Solano. Él asegura que dará continuidad a todos los programas que venía ejecutando Monsalvo Géneco. Y lo que queremos es enviar un mensaje. El gobierno lo hacemos mejor. Sigue trabajando, este gobierno no se para. Este gobierno tiene un ajo de ruta trazada, que es el Plan de Desarrollo aprobado hace cerca de dos o tres meses por la Asamblea Departamental. Solano llega en calidad de encargado mediante decreto presidencial tras la condena impuesta a Luis Alberto Monsalvo por la Corte Suprema de Justicia por el delito de corrupción al sufragante al firmar un pacto con invasores de un predio privado en Valledupar de dejarlos quietos si ganaba las elecciones en 2011, tal como ocurrió. Es una decisión de primera instancia. Manuel Mejía, el secretario de Minas del Departamento del Cesar, fue designado como secretario de Agricultura en reemplazo de William Solano mientras dura su encargo como gobernador del Cesar. Manuel Mejía Payárez, el actual secretario de Minas del Cesar, asumirá como secretario de Agricultura encargado en reemplazo de William Solano Gracia, quien asumió este miércoles como gobernador encargado del Cesar. Nosotros hemos visto el esfuerzo... Mejía Payárez, exdiputado de Alianza Verde, se viene desempeñando como secretario de Minas desde el pasado 1 de enero cuando comenzó el gobierno de Monsalvo Géneco. Y lo valoramos de alguna manera... En estos momentos inicia el proceso de empalme por parte de Manuel Mejía para conocer detalles de los proyectos que ejecuta la Secretaría de Agricultura del Cesar. Mejía Payárez también se mantendrá en el cargo de secretario de Minas del Cesar. Saludo a esta hora a Eduardo Retamoso Polo, quien tiene información sobre el robo de computadores en el corregimiento de Guaymaral. Eduardo, buenas noches. Buenas noches, Ubaldo. Saludos a usted y a todos nuestros televidentes. Mire, es la segunda vez que los ladrones ingresan a la institución educativa del corregimiento de Guaymaral, esto en jurisdicción del municipio de Valledupar, y llevan computadores. Esta ocasión fue en la madrugada de hoy, donde ladrones ingresaron y se llevaron más de 30 computadores portátiles. La madrugada de este miércoles 29 de julio, cuatro personas violentaron las puertas e ingresaron por la parte trasera del colegio Luis Rodríguez Valera en el corregimiento de Guaymaral, zona rural del municipio de Valledupar, y hurtaron 36 computadores portátiles. Los hechos se registraron según el vigilante que prestaba su servicio en ese momento, siendo aproximadamente las dos de la madrugada. Los hechos sucedieron según versión del senador a las dos de la madrugada. Él dice que ingresaron por la parte de atrás cuatro sujetos y lo intimidaron. Él dice que lo metieron a la sala múltiple del colegio. Esta sería la segunda vez que los ladrones arremeten contra la institución, ya que hace algunos meses ingresaron y se llevaron 30 computadores. La inspectora de esta localidad, María Angélica Quirós, pide más presencia de las autoridades, puesto que según ella esta población está siendo azotada por los delincuentes. Le pido a las autoridades competentes, al alcalde, este corregimiento ya necesita una subestación de policía. Este corregimiento ya tiene más de 2.000 habitantes. Yo aquí estoy con Dios y la vida. Solamente contamos con la subestación de los dejados, pero ellos me quedan muy difícil. María Angélica Quirós dijo que los sujetos que ingresaron y se llevaron los equipos se movilizaban en motocicleta. Con este hurto se ven perjudicados más de 300 niños que hacen parte de la institución educativa. Quirós indicó además que el robo de semovientes en el sector es constante y pide presencia también del Ejército Nacional. Ya tengo comunicación con el rector del colegio afectado por estos delincuentes, Wilson Fernández, desde su residencia, para que nos entregue detalles de este hecho. Rector, buenas noches y bienvenido. Cuéntenos detalles de esta situación. Hombre, comentarte, Ubaldo, pues la tristeza que le genera a uno como representante de una institución educativa que algunas personas no se preocupen porque los estudiantes aprovechen los poquitos elementos tecnológicos que tenemos en la institución para poder llevar a cabo sus labores escolares. Da tristeza que en estas instituciones pobres, que muy pocos nos miran en cuanto a entregarnos los implementos para el desarrollo de las actividades escolares de los estudiantes, personas sin ninguna clase de remordimiento dañan la parte física de la institución y se llevan los elementos con los cuales los estudiantes en una zona de difícil acceso pueden adelantar su labor escolar. Una pregunta, señor rector, ¿a qué hora se registró este hecho delincuencial allí en su colegio? En el día de hoy, aproximadamente a las 2 de la mañana, ingresaron a la instalación de la institución C de Guaymaral y se llevaron los únicos computadores, 36 computadores con los que contábamos en la institución. Además de eso, pues violentando y dañando la parte física y estructural de las rejas de seguridad y las puertas de la institución, vale la pena pedirle la colaboración a la ciudadanía para que denuncien esto y que ojalá esto no vaya a quedar en la impunidad y que aparezcan esos poquitos elementos que realmente los muchachos las necesitan. ¿Se han registrado otros robos más en su institución educativa, rector? Digamos que a través de la historia, a través del tiempo en la institución, se han venido presentando algunos robos. Precisamente hace como 4 o 5 años, allá mismo en Guaymaral, ingresaron sin violentar las puertas y se llevaron alrededor de 40 computadores. En El Perro, en la vereda San Martín, también violentando la puerta, se llevaron una impresora. ¿En qué otros colegios de la zona se han metido los delincuentes, rector, y se han llevado elementos importantes para el funcionamiento? En la sede principal de los Benaos, también hace aproximadamente 3 o 4 años, se llevaron un televisor. Y hace aproximadamente 4 o 5 meses, a comienzos de año, nosotros habíamos inscribido una copiadora, una impresora, un televisor, y un computador que íbamos a hacer instalación en la vereda de las Mercedes y por la noche violentaron las puertas y se llevaron a este instrumento. Como tú puedes ver, pues, estamos siendo víctimas de las personas desadaptadas que utilizan los poquitos elementos que tienen los estudiantes para su aprendizaje, para llevárselos. Y esa situación es preocupante. Rector, muchas gracias y muy buenas noches. Gracias por estar aquí en RTA Noticias. Gracias por esa colaboración que ustedes como prensa nos pueden hacer y que gracias a ustedes, pues, contar con el apoyo de los autoritarios para poder resolver esto y que los computadores vuelvan a la institución. Muchas gracias, Valdés. Era el rector del Colegio de Guaymaral, Wilson Fernández, hablando a esta hora en RTA Noticias. Vuelvo con Eduardo Retamoso Polo, que tiene otras noticias precisamente relacionadas con robos. Eduardo, vuelvo con usted. Los ladrones en Valledupar están al acecho, a plena luz del día. Algunos han quedado registrados en cámaras de seguridad en los últimos días realizando atracos. Atracos. Robos a la orden del día en la capital del Cesar. Como aves de rapiña. Así abordan tres sujetos en motocicleta a un ciudadano que se movilizaba en bicicleta en el barrio Alamos 1 de Valledupar. En 15 segundos, lo despojan de sus pertenencias y luego huyen del lugar como dueños del sector. Dicen residentes del barrio que este es el pan de cada día. Por otro lado, y también a plena luz del día, cámaras de seguridad registraron el momento donde un hombre hurtó una motocicleta en la calle 44 con carrera 25. El hombre atraviesa la calle 44 y llega hasta un parqueadero donde, cual experto o con una llave maestra, solo necesitó unos segundos para hurtarse el vehículo. Los ladrones están al acecho. Queda evidenciado en los videos que muestran como sin ningún respeto o temor a las autoridades se cometen este tipo de actividades. Con lo útiles que son los mensajeros en esta época de pandemia y también han sido víctimas de los ladrones en Valledupar. En la siguiente nota vemos como dos sujetos abordan en motocicleta a un mensajero y lo despojan de su teléfono celular. En cuestión de segundos y a plena luz del día, ladrones hacen de las suyas en algunos barrios de Valledupar. Como quedó registrado en el cámara de seguridad, en donde se ve que dos sujetos despojan a un mensajero de sus pertenencias y dinero en efectivo en el barrio Jorge Dangón. En el video se aprecia al joven que realiza domicilios que se dispone a entregar un servicio, cuando se ve sorprendido por las dos personas que se movilizaban en motocicleta. En las imágenes se puede ver otra moto que al parecer también participa en el acto. La mujer que se disponía a utilizar el servicio quedó atemorizada al presenciar la escena. Dicen los vecinos del barrio Jorge Dangón de Valledupar, donde sucedieron los hechos, que este tipo de modalidad se da con frecuencia y las autoridades no hacen nada al respecto. Hago una pausa para comerciales y de vuelta voy a conversar con David Zafadi sobre el lanzamiento de su nuevo libro de caricaturas. Ayer se hizo la presentación a través de las redes sociales del diario El Pilón. No se muevan que ya vuelvo con este invitado especial en nuestra sección Es la Respuesta. Ya regresamos. Llega la super quincena de Supergiros. Por cada giro que envíes o recibas, tienes la oportunidad de ganar una de las 200 super quincenas de 500 mil pesos que Supergiros tiene para ti. Pues me siento muy feliz al recibir la noticia que me gané 500 mil pesos, le doy las gracias a Supergiros y invito a las personas que sigan usando los servicios de Supergiros. Mercado, va a ser mercado para la comida porque con la cuestión de la pandemia, el COVID-19 la cosa está dura, toca asegurar la comidita. Yo los invito a que sigan haciendo giro a Supergiros para que entren en el sorteo de los quincenazos que ganen 500 mil pesos, así como los gané yo. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Aplica condiciones y restricciones. Colaborador autorizado. Vigilado en Vinti. Si necesitas buscar, comprar, o llevar, o llevar, o traer, lo que quieras, Domi Alliados Fucsia. WhatsApp 315-215-6851. Domi Alliados Fucsia. Con el respaldo y confianza de Franja Fucsia. Domi Alliados Fucsia. WhatsApp 315-215-6851. Domi Alliados Fucsia. ¿Por qué no fuiste un experto? Frenos y Servicios del Valle. Somos los expertos en frenos. Suspensión, rodamiento y amortiguación. Visítanos para atenderte con todos los protocolos de bioseguridad. Carrera 16, número 2335, Avenida Pastrana, Barrio 12 de Octubre. Teléfono 571-0405. Deja tu carro como nuevo. En frenos y Servicios del Valle. Los expertos. El gobierno nacional, frente a la profunda crisis que viven los sectores económicos, tomó la decisión de ampliar el plazo para la renovación de los registros públicos hasta el 3 de julio del presente año. Fecha ya vencida. La Cámara de Comercio de Bayupal para el Valle del Río Cesar convoca a todos microempresarios y empresarios a cumplir con esta obligación legal para evitar las sanciones que impone la Superintendencia de Industria y Comercio que puede llegar hasta los 17 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de imponerse la sanción. Corra y renueve su registro mercantil. Resplandece la nueva colección de María Carolina Orozco Para mujeres resplandecientes En Endupar vamos por más. Cada día nos esmeramos por brindar continuidad y calidad en la prestación del servicio de agua. Pero necesitamos tu aporte para seguir en esta labor. Solo tienes que pagar oportunamente tu factura. Esto se verá reflejado en horas de optimización para que nunca falte el líquido vital en tu hogar. Endupar es de todos. Seguir trabajando por ti es darte la opción de realizar tus trámites sin salir de casa. Para esto, Electricaribe cuenta con una oficina virtual y un chat en la página web electricaribe.co. Además, puedes descargar la aplicación móvil Electricaribe o usar nuestra oficina telefónica marcando 115 desde celulares o fijos. Cuidémonos, quédate en casa. Electricaribe somos todos. Llega la super quincena de Supergiros. Por cada giro que envíes o recibas, tienes la oportunidad de ganar una de las 200 super quincenas de 500 mil pesos que Supergiros tiene para ti. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Aplica condiciones y restricciones. Colaborador autorizado. Vigilado MinTik. Gracias por seguir con nosotros en nuestra sintonía. Como les contaba antes de comerciales, tengo comunicación directa a esta hora con David Zafadi Pupo, que es el caricaturista del diario El Pilón. Ayer hizo el lanzamiento a través de redes sociales de este medio de su nuevo libro, el diario de COVID-Creaturas. David, buenas noches y bienvenido. Qué bueno tenerlo aquí en RTA Noticias. Hola, Ubaldo. Buenas noches. Es un placer saludar a toda la teleaudiencia de RTA Noticias y poder compartir con usted mi nuevo libro, Diario de COVID-Creaturas. ¿Por qué COVID-Creaturas y de dónde nació esa idea, David? Ubaldo, como dice una de las caricaturas que están en el libro, el pan diario era la pandemia. Entonces, uno todos los días de tanto mirar noticias de COVID y de publicarlas en el diario El Pilón, llegué al punto de tener más de 100 caricaturas con este tema y decidimos realizar un compendio de caricaturas en un libro. Y el tema de COVID-Creaturas, desde luego haciendo alusión a la COVID y relacionándolo a este oficio que hemos desarrollado por mucho tiempo en el diario El Pilón. Me parece interesante este libro. ¿Dónde lo podemos encontrar, David? Es gratuito, se puede comprar. ¿Cómo hacemos para conseguirlo? Ubaldo, pues la pandemia también puso de moda la virtualidad y nosotros diseñamos una versión digital del libro para distribuirlo de manera gratuita a través de nuestras redes sociales en Twitter y en Instagram, arroba Zafadibujo y en nuestra página web www.zafadibujo.com. Ahí las personas pueden acceder y pueden mirar el libro de manera gratuita. Tenemos una edición impresa muy limitada porque algunos amigos nos dijeron que querían tener el libro desde luego impreso. Y accedimos a esta petición, imprimimos muy pocos ejemplares y de pronto las personas también que quieran tener el libro impreso nos pueden contactar también a través de nuestras redes sociales, arroba Zafadibujo, en Twitter y en Instagram. ¿Qué enseñanza le dejan esas caricaturas enfocadas en esta pandemia, en el coronavirus? Ubaldo, una de las cosas que me deja esta pandemia como enseñanza es el valorar lo que tenemos nosotros, la vida, la familia y que muchas veces en la normalidad, entre comillas, nosotros descuidábamos. Entonces esto nos ha permitido acercarnos más. Sabemos pues de que hemos tenido noticias tristes, pero hay cosas también positivas en medio de todo eso y creo que el valor de la familia ha sido importante. Desde luego también rescatar y valorar lo que los profesionales de la salud hacen a diario, donde arriesgan su vida. Entonces esto también nos deja muchas lecciones, la solidaridad, muchas cosas positivas en medio de tanto dolor. ¿Y ya cuántos años en la caricatura, David? Ubaldo, pues mire, ya llevamos 22 años publicando caricaturas en el diario El Pilón, mi casa editorial, a la cual pues quiero aprovechar este espacio para agradecerle por el apoyo, no solo en este diario de cubicatura, en este proyecto, sino también en su apoyo en cada una de las publicaciones que a diario realizamos en las páginas impresas de este diario que, como le decía, es mi casa, es mi hogar, desde luego me ha ayudado y me ha enseñado mucho. Bueno, ¿y sus caricaturas le han generado más amigos o más enemigos? Bueno, yo creo que más que amigos, sí, enemigos no. Uno no se gana enemigos por hacer un dibujo, no creo. O sea, hay gente que se molesta, hay gente que de pronto en el momento se disgustan, pero al final termina uno hablando y riéndose de todas esas viejas críticas y esas viejas caricaturas con estos personajes. Y más bien después de mucho tiempo hasta se acuerdan y las disfrutan. Entonces, este es un ejercicio que también me ha permitido acercarme a mucha gente del medio donde he construido grandes amistades. Entonces, yo digo que más que amigos y mucha satisfacción. Señor caricaturista, ha sido un placer tenerlo aquí en RTA Noticias. Gracias por participar con nosotros. Que tenga buenas noches. Muchas gracias, Ubaldo. Y desde luego, enviarle un saludo a toda la teleudiencia de RTA Noticias para que disfruten y compartan este diario de covicaturas. Fuerte abrazo. Nuestro invitado hoy es la respuesta de RTA Noticias, David Zafadi, para contarnos los detalles de su nuevo libro, Diario de Covicaturas. Gracias por estar aquí en RTA Noticias. Vuelvo con Eduardo Rotamosopolo. Un verdadero susto pasó el conductor de un taxi en la ciudad de Valledupar la mañana de este miércoles cuando se incineró. Afortunadamente, esta persona alcanzó a bajarse del vehículo e intentó sofocar este incendio, pero más del 90% del taxi sufrió quemaduras. Momentos de pánico vivió el conductor de un vehículo tipo taxi en el norte de Valledupar. Cuenta el conductor que sintió que en la parte del motor del vehículo había humo y se detuvo. Cuando abrió el capó, ya se estaba incendiando. Ante las imágenes que muestran a un ciudadano tratando de apagar el incendio del vehículo, Luis López, integrante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar, entregó unas recomendaciones. Mi recomendación es, en caso de que se te presente un incendio en tu vehículo, lo primero que debes hacer es guardar la calma, tomar tu extintor, llegar hasta el foco del incendio y controlarlo. Posiblemente se te puede salir de control, trata de llamar a alguien que te colabore y que llame al Cuerpo de Bomberos para que no sea mayor el daño en tu vehículo. El taxi de placas TLU 513 se incineró en un 95%. El Cuerpo de Bomberos de Valledupar atendió la situación. 25 hombres y 11 mujeres para un total de 36 personas han perdido la vida en Valledupar por cuestión del coronavirus. Dos personas diagnosticadas con COVID-19 fallecieron en Valledupar en las últimas horas, aumentando el número de muertos a 36 en la capital del Cesar. Los dos nuevos casos se registraron, uno en el barrio Nuevo Milenio con diagnóstico positivo el 26 de julio, corresponde a una mujer de 86 años. El otro caso corresponde a un hombre de 53 años que residía en la urbanización Lorenzo Morales y fue diagnosticado positivo el 27 de julio. Valledupar suma 36 muertes por coronavirus, de las cuales 25 son hombres y 11 mujeres. 11 personas fallecidas se ubican en el rango de 18 a 59 años, 15 en el rango de edad entre los 60 y 79 años y 10 con edades entre 80 y 100 años. Ello significa que las mayores muertes se han registrado en Valledupar entre las personas con edades entre 60 y 100 años, siendo la cifra de 25 en total. Colegio San José del municipio de La Paz tendrá energía fotovoltaica. Esto lo confirmó el gerente del área metropolitana de la ciudad de Valledupar, Antonio Junieles, quien además indicó que estos trabajos avanzan en un 80%. El gerente del área metropolitana de Valledupar, Antonio Junieles, dijo este miércoles que en un 80% avanzan los trabajos de instalación de los paneles solares en la institución educativa San José de La Paz para generar energía fotovoltaica y amigable con el medio ambiente. Que permitirá lograr una mayor eficiencia energética en la institución educativa San José, alimentándonos con esta planta solar de energía fotovoltaica. El funcionario aseguró que los trabajos estarán listos muy pronto y con ello se beneficiará a una gran población escolar. Para efectos de que la comunidad educativa se pueda ver beneficiado con un ahorro. El alcalde de La Paz, Martín Zuleta Mieres, destacó esta inversión y dijo que es un gran aporte para el mejoramiento de las condiciones de la institución educativa y para la conservación del medio ambiente. Dos hombres fueron capturados cuando perpetraban un atraco a mano armada en una sucursal de Supergiros en el municipio de San Diego, en el departamento del Cesar. Dos hombres fueron capturados en flagrancia cuando cometían un atraco a mano armada en zona céntrica del municipio de San Diego, Cesar, y deberán responder por los delitos de hurto cualificado agravado y lesiones personales. Una vez se presenta el hurto en este sitio de una billetera, de un celular y de un dinero en efectivo, en el momento que van saliendo, previamente fue advertido al cuadrante, quien logra detener a estos sujetos y capturarlos de inmediato. Los hechos ocurrieron la mañana de este miércoles cuando dos sujetos con arma traumática ingresaron a un punto de Supergiros e intimidaron a la persona encargada del local para que entregara el dinero. Estos sujetos fueron capturados de inmediato, se les incauta esta arma traumática, se inmoviliza la motocicleta en que se desplazaban. Los dos sujetos tenían anotaciones por porte ilegal de armas y por hurto. Uno de los policías que atendió el procedimiento resultó herido en su mano con disparo por arma traumática. Los hombres capturados tienen antecedentes judiciales por los delitos de porte ilegal de arma de fuego y por hurto y serán presentados ante la autoridad competente. Uno de ellos tenía detención domiciliaria. Clínica Erasmo, somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología, unidad de cuidados intensivos polivalente, urgencias 24 horas, hospitalización, ortopedia y traumatología, cirugía plástica reconstructiva, imaginología 24 horas. Pregunte por nuestro programa, cliente fiel. Clínica Erasmo, cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. Albert, Landy, María Ángel, Eduardo, Jaime, Maddy, Adriana, Freddy, Lorena, Iván, Dayanis. Todos ellos y muchos más hacen parte del equipo de héroes de supermercados Mi Futuro. Con su valentía y esfuerzo abastecen a cientos de personas diariamente a pesar de las adversidades. Ellos son el motor que lleva la esperanza de un mejor mañana. Hoy, Valledupar y Supermercados Mi Futuro. Les decimos gracias. Muchas gracias. Sintonizanos en la web. www.lavosdelajagua.com www.lavosdelajagua.com Radio Llega la super quincena de Supergiro. Por cada giro que envíes o recibas, tienes la oportunidad de ganar una de las 200 super quincenas de 500 mil pesos que Supergiro se tiene para ti. Pues me siento muy feliz al recibir la noticia que me gané 500 mil pesos. Doy las gracias a Supergiro. Y invito a las personas que sigan usando los servicios de Supergiro. Mercado. No hace mercado para la comida porque con la cuestión de la pandemia, el COVID-19, la cosa está dura. Toca asegurar la comidita. Yo los invito a que sigan haciendo giros a Supergiro para que entren en el sorteo de los quincenazos que ganen 500 mil pesos, así como los gané yo. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Aplica condiciones y restricciones. Colaborador autorizado. Vigilado. Somos una familia y queremos decirte, quédate en casa para que puedas vivir la vida que siempre soñaste. Aprovecha estos momentos para que disfrutes con los tuyos. En Confasesar te acompañamos y seguiremos ayudándote a cumplir tus sueños de estudiar, viajar, tener un techo propio y disfrutar experiencias inolvidables. Muy pronto la vida será como antes y desde Confasesar juntos seguiremos cumpliendo tus sueños. Constructora Garbajal y Soto entregará próximamente las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas, ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad. Las Cayenas, un edificio progresivamente inteligente, con cuatro torres, amplios espacios y acabados espectaculares. Te mereces lo mejor, te mereces vivir en Las Cayenas, el nuevo proyecto urbanístico de Garbajal y Soto. 33 espectaculares apartamentos para vivir bien. Otro proyecto exitoso de Constructora Garbajal y Soto. Desde Santa Marta nos han reportado la desaparición de una persona. Estamos difundiendo su fotografía para ayudar a localizarlo. Desde hace un mes, familiares y amigos buscan intensamente a Romelu Alberto Borrego de Ávila, adulto mayor de 67 años de edad. Su desaparición se habría producido en la ciudad de Santa Marta, de donde es natural. Los familiares esperan tenerlo pronto de regreso y piden a quienes lo hayan visto o tengan información que pueda conducir a su paradero, favor comunicarse al número de teléfono 321-502-1398. La diócesis de Valledupar trabaja en una bodega de alimentos para recolectar allí alimentos y entregarlos a las personas más vulnerables. Con el propósito de brindar un apoyo nutricional a la población vulnerable inicialmente del municipio, la alcaldía de Valledupar cedió bodegas ubicadas en el Parque de la Leyenda Vallenata como parte de la materialización y sede oficial del Banco de Alimentos que lidera la Pastoral Social. Y estas son las iniciativas que van a fortalecer y evitar que la crisis social se agudice. Yo estoy sumamente de acuerdo con que fortalecer el banco, este banco de alimentos. A través de un acto protocolario teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad, Monseñor Óscar José Vélez dio la bendición a estas bodegas donde se almacenarán los aportes solidarios de las personas naturales, empresarios, comerciantes y entes privados y públicos tanto de Valledupar como de otras ciudades del país. Es por eso que van a contar con nosotros y cuenten que aquí van a tener un colaborador más. Estas bodegas ojalá pudiéramos llegar a llenar todo el parque de este banco de alimentos y la gente se pudiera la mano en el corazón, porque de verdad que lo necesitamos. El alcalde, Mello Castro González, durante el acto, invitó a los sectores a trabajar de la mano para superar la pandemia, pensando en las necesidades de los hogares más vulnerables. Hasta el próximo 31 de agosto se extendió la cuarentena y el aislamiento social inteligente decretado por el presidente de la República, Iván Duque Márquez. Durante la intervención diaria del presidente de la República, Iván Duque, en su programa Acción y Prevención, anunció la ampliación del aislamiento preventivo obligatorio hasta el próximo 30 de agosto. Cabe recordar que inicialmente se tenía programado hasta el próximo 1 de agosto. El aislamiento preventivo obligatorio, como criterio general, se va a extender hasta el 30 de agosto. Según el mandatario, el aislamiento preventivo tendrá algunas modificaciones que dependerán del impacto de la pandemia en las diferentes regiones del país, afirmando que en los municipios que no tienen casos de COVID-19 se seguirá en apertura gradual de sectores económicos y en los municipios de baja afectación también se dará un proceso de apertura con solicitud de los alcaldes. Seguimos avanzando en un proceso gradual de liberación de sectores, obviamente sin que existan aglomeraciones, ni mucho menos que tengamos espacios de entretenimiento que precipiten esa aglomeración. Mientras que los que tienen una afectación mediana se tendrá un mayor control epidemiológico, monitoreando con conglomerados y en los municipios de alta afectación se fortalecerá la estrategia de pruebas masivas y se tomarán medidas adicionales. Y también un proceso de liberación, pero con el acompañamiento también del Ministerio de Salud, el Ministerio del Interior a solicitud de los alcaldes. Asimismo, Duque aseguró que con esta medida se busca ayudar a la atención de la pandemia a aquellas ciudades que están llegando al primer pico y en donde la ocupación de unidades de cuidado intensivo es elevada. Ha sido un placer para mí estar en sus casas, en sus teléfonos celulares, en sus televisores. Gracias por la sintonía. Volveremos mañana con más. Pueden buscarnos como arroba RT Noticias en todas las plataformas digitales. Muy buenas noches. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!